Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejar na' guardao' Los besos que no te di, que lo hubiera robao' Extrañarte me tienes con los ojos colorao' No es lo mismo estar solo que estar solo enamorao' Dije que te olvidé, pero no te había olvidao' Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superé Y no te había superé Me pegué y así se fueron las horas Un pa' de horas Dime, sin pena solo dime, quédeme lo que quieras Menos que ya te olvidé Cuando uno está tomando Las palabras no miré Hoy te pido perdón si algún día, borracho, dije que te olvidé Pero no te había olvidé Pero no te había olvidé Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superé Y no te había superé Me pegué y así se fueron las horas Un pa' de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué Me despegué y así se fueron las horas Un pa' de horas Opa, como te voy a olvidar yo a ti Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Vamos, listo Salud, muchacho Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol, pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorado Con lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Por hecho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te haré su pena Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola El despegue, me pegue, me pegue Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime, dígame lo que quieras Menos que yo te olvide, cuando uno está tomando Las palabras no mide, hoy te pido perdón Si algún día borracho, dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola El despegue, me pegue, me pegue Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola El despegue, me pegue, me pegue Y así se fueron las horas, un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo, tío? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas, pero no me das Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejar na' guardao' Los besos que no te di Que lo hubiera robao' Extrañarte me tienes Con los ojos colorao' No es lo mismo estar solo Que estar solo enamorao' Dije que te olvidé Pero no te había olvidao' Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado' No te había suspirado' Por hecho dije que ya te olvidé' Pero no te había olvidao' Pero no te había olvidao' No te había olvidao' Ay, ay, ay También dije que te superé' Y no te había suspirado' No te había suspirado' Y entrando a la disco la miré' La miré' La miré' Y estaba bailando sola' Bailando sola' Me despegué' Me despegué' Me despegué' Y así se fueron las horas' Un pa' de horas' Dime, sin pena solo dime' Dime, déjeme' lo que quieras' Menos que yo te olvide' Cuando no estás tomando' Las palabras no mide' Hoy te pido perdón' Si algún día borracho' Dije que te olvidé' Pero no te había olvidao' No te había olvidao' Ay, 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 también dije que te superé' Y no te había superé' Y no te había superé' Y no te había superé' No te había superé' Y entrando a la disco la miré' La miré' La miré' Y estaba bailando sola' Bailando sola' Me despegué' Me despegué' Me despegué' Y así se fueron las horas' Un par de horas' La miré' La miré' La miré' La miré' Y estaba bailando sola' Bailando sola' Me despegué' Me despegué' Me despegué' Y así se fueron las horas' Un par de horas' Opa' Cómo te voy a olvidar yo a ti' Esta noche me sacan de aquí borracho' Y contigo' Sí, señor' Por ti, mujer' Salud' Vamos, listo' Salud, muchacho' Por esa mujer' Estoy cansado' de pensarte Con el pecho roto Hay sol, pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas, pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardao' Los besos que no te di Te lo hubiera robao' Extrañarte me tienes Con los ojos colorao' No es lo mismo estar solo que estar solo enamorao' Dije que te olvidé, pero no te había olvidado' Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado' No te había superado' No te había superado' No te había superado' Por racho dije que ya te olvidé' Pero no te había olvidado' No te había olvidado' No te había olvidado' Ay, 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 코é' También dije que te superé y no te había superado' Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré, la miré y estaba bailando sola', ra, bailando sola' El despegue, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime, dígame lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando, las palabras no mide Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Entrando a la disco, la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola El despegue, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré, y estaba bailando sola, bailando sola Me despegue, me pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa, como te voy a olvidar yo a ti Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Vamos Listo Salud, muchachos Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Que lo hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados No es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado Por eso dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Y entrando a la disco la miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola L.P. Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime Sin pena Sin pena Solo dime 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 lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había supirado Borracho Dime que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa, ¿cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo, sí señor Por ti mujer Salud Vamos, listo Salud muchacho Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Que lo hubiera robado Extraña te me tienes con los ojos colorados Lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y se fueron las horas Y se fueron las horas Un par de horas Dime Sin pena Solo dime 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 lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho Dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Y se fueron las horas Un par de horas La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas Pero no me das Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extrañaste me tienes Con los ojos colorados Con lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado No te había superado No te había superado Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegue, me despegue, me despegue Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime, dígame lo que quieras Menos que yo te olvide, cuando no estás tomando Las palabras no mides, hoy te pido perdón Si algún día borracho, dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Entrando a la disco, la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.